Hoy día con una situación de pandemia, de crisis sanitaria, que pasó de ser una crisis sanitaria a ser una crisis económica, política, social y una crisis del hambre en un sistema neoliberal, en un Chile absolutamente neoliberalizado que ha precarizado nuestra vida y por sobre todo que ha puesto en las mujeres populares, en las mujeres trabajadoras una mochila al doble de pesada. En este marco de crisis sanitaria, social y ecológica, el extractivismo en Chile no ha descansado, sino todo lo contrario, se ha profundizado. En un país donde el agua fue privatizada en 1981 y hoy nos dicen lávate las manos como parte de la campaña, sin embargo hay más de 137 comunas que no tienen agua y por eso que las mujeres, las disidencias, las niñas, vemos agudizada la precarización de nuestras vidas, en la precarización laboral, en la invisibilización del trabajo de cuidados, que además se ve acentuado en territorios en sacrificio, despojados, usurpados y contaminados. Es que estamos haciendo resistencia desde el territorio, desde el trabajo mancomunado, desde la cooperativa popular de apoyo mutuo, que está dando sustento y fortalece la economía popular a través de las joyas comunes que estamos levantando en diferentes territorios, a través también del aporte y la solidaridad con nuestras compañeras y compañeros de la entrega de canastas solidarias, gratuitas, a aquellos que han sido marginados de sus fuentes laborales y que históricamente además hemos sido las mujeres quienes lideramos estos procesos que tienen que ver con la defensa del territorio. Pero por eso mismo somos las mujeres y las disidencias las que hemos sostenido las alternativas, desde economías territoriales, la agroecología, el cuidado de semillas, generando un plan de emergencia feminista para una política de los cuidados, contra la violencia y las agresiones que vamos sufriendo en nuestros hogares, por ejemplo, desde un feminismo de los pueblos, desde un feminismo territorial. Es por eso que decimos, arriba las que luchan. ¡Gracias!